Caminando solo en la oscuridad La gente despierta, me ve pasar Torpe es mi mirada, ciego mi andar Ya no tengo nada, no nada más Comiendo basura, tomando alcohol Cura mis heridas, un cimarrón Que en gran medida es mi sostén Nadie se me acerca, dicen aquel Mi alma no está en paz Mi plegaria es acabar con lo que Un día comenzó y que de mi madre nació Duro es sostener que ya nadie volveré a ver Pero es mi decisión, viejo solo Y arruinado estoy, viejo Solo Viejo Y sola Estoy Es esta llovizna lo que pudo ser Pero mi lamento es que no fue No absorbó la vida a mi alrededor Tú eres a mi alma, pena y temor Esto que yo digo, lastimará A este cruel destino de desamor Es fugaz el tiempo, consumidor Este es mi momento, mi gran adiós Mi alma no está en paz Mi plegaria es acabar con lo que Un día comenzó y que de mi madre nació Duro es sostener que ya nadie volveré a ver Pero es mi decisión, viejo solo Y arruinado estoy, viejo Solo Viejo Solo Estoy 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 ¡Suscríbete al canal! No está en paz, mi plegaria es acabar con lo que un día comenzó Y que de mi madre nació, duro es sostener que ya nadie volveré a ver Pero es mi decisión, viejo solo y arruinado estoy viejo Y solo, y estoy, solo estoy ¡Suscríbete al canal!